Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Bueno, visto el otro día que subí el análisis del trailer del Call of Duty Black Ops 3, analicé absolutamente todo, di mi opinión Y vídeos más cortitos, los veis más que un vídeo tan largo, tan tan análisis, quizás porque es un vídeo demasiado largo, aburre tanto Así que, bueno, me he ido reservando cosas para no decirlo todo del tirón y ir soltando cosillas poco a poco Cualquier cosa que me voy enterando de más, pues la voy comentando En primer lugar, os quiero decir que el vídeo ese que hice, hubo gente que me dijo que me faltaban cosas por decir Fue prácticamente, o sea, precisamente por eso, porque no quería soltar todo en un vídeo, sino me quería guardar cosillas Ahí no sé cómo, me puse nervioso porque llevaba una triple feed, me cruzó un colateral y no lo di En fin, también llevaba una coffee cortada más delante del gameplay, creo recordar En primer lugar, el matchmaking de Black Ops 3, va a ser como el de Black Ops 2, es decir, va por conexión No como el del Call of Duty Advanced Warfare, que va pues por proporción baja Yo por eso siempre me meto con gente malísima y tengo aquí a mi gato tocándome el pie No, fuera coña, juego un poco en el Advanced Warfare y siempre juego haciendo el subnormal Entonces es que la proporción en todos los Call of Duty me dan igual, ¿no? En el Advanced Warfare quizás sea el juego en el que menor la tengo Pero te busca siempre eso, con gente en el Advanced Warfare, con gente más o menos que tenga tu proporción Eso no va a ser así en el Call of Duty Black Ops 3, va a ser como este juego Que por cierto, me molesta mucho, yo llevo subiendo un montón de tiempo Black Ops 2 y ahora que va a seguir Black Ops 3 Todos los youtubers a Black Ops 2 a sacarse en Play, que no vengáis a mi juego Mira, ahí está la Cofi cortada Para que los 5 mando en vez de Cofi cortada En fin, luego aparte la campaña también va a tener modo cooperativo Quiere decir que se va a poder jugar varias personas la misión de, o sea, la campaña del Call of Duty Black Ops 3 Esto también estaba en el Call of Duty World at War, Call of Duty 5 Y posiblemente en verano os subamos la campaña del Call of Duty 5 en cooperativo Shoki y yo, lo hablamos el otro día Y está todavía por confirmar, pero lo queremos subir en verano Porque ahora que está enseñando todas las noticias de Black Ops 3 Pues no, además, él está justo de tiempo, yo también estoy justo de tiempo Así que en verano, que tendremos los dos más tiempo Pues nos grabaremos la campaña del Call of Duty 5 Todavía está por confirmar, eh Quizás ahora se me revienta la Xbox y no tengo dinero para comprarme otra, ¿no? Yo qué sé Pero sí, queremos hacer eso, la campaña del Call of Duty 5 la queremos hacer en cooperativo Quizás la hagamos también con Roomies, al final se acaba comprando la 360 O quizás pues con cualquier otra persona En principio, Shoki y yo en verano grabaremos eso Y en tercer y último lugar, pero no por eso menos importante El tema de los snipers A ver, la gente me lo estaba poniendo por Twitter Que había Quizcop en el Black Ops 3 Que iban a volver los snipers A ver, yo no había dicho en ningún momento que no iba a haber Quizcop en el Black Ops 3 De hecho en el vídeo, en el análisis del trailer Lo comenté Que iba a haber Quizcop Que estaba confirmado que había Quizcop en el Call of Duty Black Ops 3 No sé, yo me alegro que me lo pongáis por Twitter Pero que sí, que estaba confirmado de entrada Yo en ningún momento he dicho que no vaya a haber Quizcop en el Black Ops 3 Eso sí, veremos a ver cómo son los snipers Porque tiene pinta de que el top... Tómalos, joder El top sniper de 2TSP va a seguir siendo Call of Duty Black Ops 2, ¿no? Porque, no sé Ya sabéis cómo somos los snipers Que somos muy especialitos para jugar Y creo que os tenía que comentar otra cosa Bueno, sí, lo del partner del Twitch Que siempre me lo comentáis Yo estoy a la espera de que me lo gestionen Yo espero que ya para esta semana O para el principio de la siguiente Este ya... O sea, este vídeo lo estaré subiendo un domingo o el lunes Pues para esa semana Para la semana que empieza el lunes Pues espero ya tenerlo activado Porque siempre cuando hago streaming Os venís mucho Y no se ve, se ve lagado ¿Cómo se regula la calidad? Que salga ProPlayer No sale ProPlayer nunca en los streaming No se le puede regular hasta que no tenga el partner Y hago streaming Pues a veces cuando me apetece por Twitter Así que ya está, gente Espero que os haya gustado el vídeo Dejarle vuestro me gusta Y nos veremos en un siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Chao! Y por cierto, dejarle like por la co-fi cortada Con el DSR, su puta madre El flecha verde me la corta Ay, estoy muerto Ya sabía yo que se me olvidaba con el vídeo Digo yo, creo que se me olvidaba decir algo Y ahora ha sido parar la grabación Y me he acordado Que hay también modo cine en el Black Ops 3 Yo creo que prácticamente todos lo sabéis Pero por si alguien de mi canal no lo sabe En el Black Ops 3 va a volver el modo cine Venga, ahora sí, despido Así es Y ya no hay más Lo sabía que se me olvidaba Y ya no hay más